Él se marchó aquella tarde gris Él te engañó y se burló de ti Abre los ojos, date cuenta que No significas nada para Él No estás tan ciega que no ves Siempre te engaña y no lo crees Ayer lo viste con otra chica que la abrazaba en el café ¿Por qué no quieres a Él si yo con mi amor te doy mi verdad? Olvídalo por favor Y ven que mi vida te quiero entregar ¿Por qué no quieres a Él si yo con mi amor te doy mi verdad? Olvídalo por favor Y ven que mi vida te quiero entregar Él te juró amor de eternidad Y todo ha sido pura falsedad Abre los ojos, date cuenta que No significas nada para Él Tú estás tan ciega que no ves Que yo me muero de querer Estar contigo Darte mi abrigo Y adorarte a ti mujer ¿Por qué no quieres a Él si yo con mi amor te doy mi verdad? Olvídalo por favor Y ven que mi vida te quiero entregar ¿Por qué no quieres a Él si yo con mi amor te doy mi verdad? ¿Por qué no quieres a Él si yo con mi amor te doy mi verdad?